cuál es el fin para que estén pelando camarón cocido fíjate que muy buen fin lorenzo para pegarnos un buen deleite con algo diferente a lo que hemos mostrado que hemos hecho nosotros vamos a hoy vamos a hacer un buen paté de camarón así es a ver muestranos que camarones este es camarón fresquecito mira es camarón cafés camarón cacqui de bahía a ver muestralo que vamos a sacar gente delito mira que ya están cocidos este tamaño especial porque tomo al fin de cuentas lo voy a licuar lo va a moler para hacer el paté nunca habíamos preparado un pateno también pero aquí la palabra nosotros la verdad la verdad parte esta receta que vamos a hacer ahorita mucho aquí es muy viable y fácil y fácil y rápido de preparar te sirve para las bodas los 15 años un festejo de lo que sea porque es un aperitivo es un estate quieto mientras que te sirven las comidas en las bodas en los 15 años es un calma nervios calma nervios porque te lo sirven en un platito y con galletitas craque y tú ya te lo estás botaneando que ahí se los voy a presentar ahorita lo que va a llevar y que crees que va a llevar me va a alentar que es lo que nos manda para el de taco loco este sazonador se lo voy a agregar cuando esté haciendo el pastel ok que te garantizo que le va a dar un sabor muy especial porque me gusta el sabor que tiene el sazonador y se lo voy a agregar a esto también muchas gracias muy amable así que ahí se lo presentamos ahorita que perdemos todo el camarón yo lo voy a llamar gracias buen día y ahora que sigue poco se ha llegado a la hora de ya empezar a poner el camarón y vamos a hacer el licuador este es el camarón mira que estábamos pelando como podrán ver lo vamos a pegar una buena en la licuadora quiero echándole de a poquito para que se huela bien porque porque le echan mucho se va a retacar y cuando se va a poner el de arriba ah gordo ubicaste gordo como niño normal no 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 hay que moverlo oye gordo en eso se hace eso en lo que quieras en la licuadora a la mano con el fondo de una botella con lo que quieras oiga te voy a hacer una técnica muy buena de eso no para en este caso para que no batalles cuando coces el camarón pégale una soleadita que esté seco que esté más secón que otra cosa porque este lo cocí fresco y apenas en cuanto lo pelé lo puse así hay que ponerlo al sol y con un abanico para que se pegue una buena secada y que es lo que pasa se desbarata más rápido el camarón no es la molida tiene que quedar así mira así mira bien molidito mira oye gordo pero hay que ahí están los camarones si no 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 es que el camarón el que quede entero se lo saca lo vuelves a echar ya mira ve como lo ves molidito si así tiene que quedar molido y ahorita voy a hacer la pasta que va a llevar ahorita ok de acuerdo ah pues así precisamente hasta que lo haga todo y ya después hago la mecolancha que va a ser la crema un quesito filadelfia y este chilito miren chipotle ok que da un sabor picocito que va acompañado que aquí va a ser esta de la receta perrona este sazonador que nos mandan de allá del taco loco ok nuevamente les decimos que este vídeo patrocinado por pescadería río río así es con muchas sucursales dentro del todo el país y aunque el cuñado claro que no nos debe faltar yo que el cuñado era ánimo seguimos claro que si vale a los caballos que sigue ah se la mezcla ya mira enfócame aquí mira un quesito pequeño filadelfia mira vamos a ponerle la cremita donde la vamos a hacer que no quede huella que no que no que no sazonador el taco loco mira uno pone un poquito más con lejos con lejos mira unas orejitas del chipotle aparte le da colorcito a ese no ey pues la vaciaste toda panzón no creas que no 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 mira quedaron unos ahorita le vamos a seguir midiendo al color y al igual no ahí va bijo bueno y ahora a lo que te truja este arroz está a punto de cocerse es fácil de hacerse mira fíjate bien lo que voy a hacer fíjate te dirás tú y por qué no lo mezclaste todo no mijo hay que medirle el agua a los camotes para eso es esto mira aquí mira y lo voy a hacer todo no creas otro lo voy a hacer este si sobra se puede utilizar en otra cosa este pero a ver ahí está mira doña Mari no le van a tojar con unas galletitas crees que doña Mari claro que si vamos ahorita lo voy a probar a ver podemos tener un de este tanconcito así para servirlo ahorita o sea un un perro hay que echarle poquito más ahí está bien reportado eso si haz de cuenta doña Mari denme un plato haz de cuenta como si lo fuéramos a servir en un en una fiesta en un evento en algo perro así lo voy a servir ahorita bueno y ahora como quedó no esto tiene que quedar así que quede un poco espeso esto no debe ir muy aguado es un es un paté se le nombra paté aquí con nosotros esto agarras fíjate en lo que voy a hacer vamos a emplatarnos supongamos que vamos a emplatarnos mira supongamos que esté emplatadito te ponen las galletitas como que yo soy el invitado a la fiesta yo soy el invitado a la fiesta supongamos sale sale doña Mari usted está viendo invitada de la fiesta supongamos ¿de acuerdo? eso no está tan quieto mira mira calma nervios se llama doña Mari si yo lo traigo a la 12 esto se sirve así se pone en el centro de la mesa ahora me ha el honor por favor doña Mari hágame el honor de probarlo de agarrar por favor doña Mari para que vean agarre andele así y vamos vamos a ver a doña Mari así se come oiga no fue usted la que hizo el comercial de la margarina chantilly a ver a ver doña Mari resultado necesito otro várenme para acá perdón ven para acá no podía hablar doña Mari a ver amigo vaya tirando chicle una vez ¿qué? vá tirando chicle pruébelo amigo pruébelo hoy no visita una gente de por allá ¿de dónde lo visita acá? de Chihuahua del mero Chihuahua del mineral del parral no de Chihuahua Chihuahua o sea si dice la canción yo soy el mero Chihuahua del mineral del parral cáigale pruébelo a ver vamos a ver pruébelo 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 mi amigo vamos a ver échale caña a salterse como decimos por acá de mi compa Lencho es de camarón ¿no? es de camarón ¿qué? buenísimo ¿qué sabor? ¿qué sabor le encuentro? me gustaba menos de usted mi compa pruébelo ¿cómo estás? ¿estás comiendo también? no no seguramente vas a estar mirando oye si era para mí que yo soy el invitado a la fiesta a este plato pero tú comes de ahí o como de acá bueno vamos a ver cómele 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 llévele ah caray facilísimo de hacer ahí lo van a ver en el video y una vez más John que el cuñado ahí estamos Juan Carlos Guerrero muchas gracias muchas gracias pescadería río así es cuarema pescadería río visítenla tiene todo lo que ocupa para tu cuarema así es que te vas a hacer un paté de camarón ahí pescadería río ahí lo consigues vámonos oiga un saludazo para quien dígame un saludazo para mi carnal Manuel López que va a ver este video y le va a encantar porque también es seguidor de ustedes no más para él y para mi amigo Ramiro Loya también aquí con estos viejos a toda madre hasta saludando saludos buen día buen provecho para todos gracias 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 gracias